Voy a preparar unas tortillas de zucchini o digamos calabacín. Vamos a cortar calabacín. Primero voy a licuar uno. Vamos a cortar en rodajas así. Yo ya lo tengo lavado, bien purificado. Solamente lo vamos a cortar con todo y cáscara. Y lo vamos a licuar. Ok, aquí tengo el licuado ya. Cuatro tazas y un poquito más de harina de comal. O harina de maíz. Agregamos lo que es la mezcla que tenemos acá. Y esta no va a alcanzar. Vamos a hacer otra masa. Si ustedes pueden, lo pueden hacer de una vez y por todas. Licuarlo para eso. Agregando la otra parte que hemos hecho en la masa. Y vamos a empezar a amasarla. Con estos ingredientes, con este ingrediente. Le da un toque exquisito. Le voy a agregar un poquito de sal al gusto. Usted agréguele al gusto. Usted la va probando. También le quiero agregar esta margarina. Filadelfia. Es muy rica y sabrosa. Esto le da un toque exquisito a las tortillas. Muy rico. Voy a agregar unas dos cucharadas. Una, dos cucharadas grandes. Ya verán cómo quedarán estas tortillas de sabrosas, mis chicas. Miren cómo quedó. Así debe de quedar la masa suave, ¿eh? De manejable. Aquí está. Ya lista. Miren el color que agarró. Ahora aquí tengo la cocina lista. Vamos a usar esta cocina. Para poder grabar mejor el video. Vamos a poner nuestro pomal. Vamos a usar papel aluminio. Para que pongamos nuestras tortillas. Aquí en este utensilio tengo un poquito de aceite. Aquí tengo agua. Y vamos a empezar a hacer nuestras tortillas. Voy a usar un poquito de aceite. Nomás juntadito. Por si se retega. Un poquito de agua. Así. Acá las voy a hacer con las manos. Como quedan bien suaves. Bien blandita la masa. Bien aguada. Como nosotros decimos, blanda. Por el zucchini que lleva. O el calabacín. Si usted no puede hacerlas así, las puede hacer en plástico. Aquí se le ven todos los ingredientes que lleva. Y la vamos a cambiar de esta forma. Así. Suave. Esta cuesta más hacerla. Porque como lleva. Este ingrediente. Pero son súper ricas. Muy buenas. Usted las puede hacer en plástico. O en una máquina. Que tenga. Y ya. Vean. Ahí está. Vamos a hacer otra. A mí me gusta que tienen un poco brejecitas. Estas son tortillas muy ricas. Así se hacen las tortillas. De esta forma. Pero si cuesta bastante. Por la masa. Que no está muy sólida. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vean cómo van quedando las tortillas. La otra. Estoy usando. Es este. Es una crema de queso. Se llama. No es margarina. Es crema de queso. Me confundí cuando lo dije. Crema de queso. Esto le da un toque exquisito. Con la. Los calabacines. Y la sal. Un poquito de sal. Vean. Ahí te van durando. Están bien suaves. Bien frágiles. Miren. Bien frágiles quedan. Ve. No quedan duras. Sino que quedan frágiles. Suaves. Como que fueran pupusas. Son muy ricas. Se las recomiendo que las hagan. Y son saludables. Son tortillas muy saludables. Miren. Que suavecitas quedan. Miren. Ve. Bien frágiles. Miren. Como que fueran pupusas. Frágiles. Pero no llevan aceite. Son frágiles. Muy ricas. Un aroma exquisito. Mi gente. Que rico. Un aroma exquisito. Miren. Cuántas tortillas salieron. Miren. Qué ricas se ven. Muy ricas. Bien frágiles. T�-tipas. T�-tipas. T�-tipas.